buenas buenas people miren hoy si hay casa llena por acá solo creadores de contenido estamos varios que somos parte del grupo de los red riders y nos hemos venido hasta santa gente miren aquí estoy yo su servilleta aquí el mero turistiano y hemos venido a carcagua aunque yo ya vine aquí ya los traje a ustedes una vez pero es un lugar muy bonito y hoy lo bonito que hemos venido con varios amigos ya ven que esto de youtube es para eso gente para crear contenido y crear amistades también así que el día de ahora los voy a llevar nuevamente a carcagua pero miren nos vinimos aquí con a conocer a mera rapidín blow todas las redes rapidín bloque todas las redes el mero dan y cebas blog de aquí de santa ana de todas las redes también y algo importante gente que me llega de salir así con personas que son del área que conocen también y que andan creando contenido que aquí nos está explicando algo bien interesante sobre esta poza que es lo que nos estaba diciendo que de todo este lugar lo que es la poza carcagua y estos son como nacimientos donde nace lo que es el río suquiapa va a dar hasta quesaltepeque y pasa bueno el más grande salvador el suquiapa pasa por quesaltepeque no pasa por tacachico no pasa por tacachico no hasta que salte no pero creo que va a santa ana tacachico y desemboca en el empa a cabales pero entonces aquí nace pues sí aquí el río suquiapa va a ser en que un men ahí vamos entonces a ir a carcagua el mero pececito gato que anda sin sin su compañero cocosca reportajes con alex 503 vamos con ceci de la familia travelera que dice que vamos a ir a conocer ahorita ahí estamos el mero el salvador el salvador por aquí mira descubriendo nuevos lugares una buena aventura así que vamos a conocer porque está bien genial el mero lenin a conocer también a las páginas y el canal de aquí el enning también así como el tabo bien y se fue a una aventura necesito que me haga la intro nos hemos venido hemos venido a disfrutar de un nuevo lugar en el salvador entonces vemos le podemos empecemos y si ya estamos todos y así que démosle ahí el guía porque yo me pierdo la vez pasada que vine si me medio me perdí como cuánto se camina como cinco minutos como cinco mi nombre menos no es que pasa que pasa que quiero ver no dejo esperame que veis no ahora ya de la moto aquí la llevo no pero si quieren venir aquí solamente ahí aparece en google maps como balneario carcagua si aquí pueden venir aquí al lado de ese un taber tabernáculo bíblico ustedes aquí pueden dejarlas las motos o el carro y aquí hay dos veredas pero aquí les vamos a indicar que es por la izquierda la primera que encuentran y van a llegar entonces a esa magnífica posa de la posa carcagua hay otra cosa por aquí está la posa de san francisco san jose pero no sé si vamos a poder ir en este vídeo gente pero próximamente vamos a ponernos aquí en contacto con dan y se va de blog para que nos lleve a la posa de san francisco o también con el mero yo se llama el pulgarcito así que miren quizás le voy a dejar ahorita de corrido todo el vídeo para que vean lo que se camina que en realidad como les digo yo recuerdo que no es mucho algo bien importante de que sí o no que es verdad hijo el lule mira esto nombre para te voy a pausar yo llevo vale miren aquí ya prácticamente estamos un par de metros ya va pero miren qué bonito algo bien interesante es pues la caminata que se hace también no es una caminata muy extrema mira y este lugar es privado o qué onda allí antes de no está la posa era nada más un tanque que usaban para beneficio o algo antes de lo que es la posa hacia el abastecimiento lo que es el beneficio de china que antes era un beneficio que exportaba café a veces con el preciso el precio de café comenzó a aumentar dejaron abandonado lo que es el beneficio y dejaron abandonado lo que es también lo que es la posa cacao vaya lo que entonces está un terreno privado enfrente por aquí está un beneficio que se llama la china no lo que yo pregunto porque no sé por qué digámoslo así las entidades como las alcaldías no lo ponen un poco más más sea turísticamente y también protegidos ya que si digamos digamos que una alcaldía viene y lo ponen un poco más turístico obviamente tal vez pueden cobrar una cobra algo simbólico pero también protegerlo porque yo sé que hay mucha gente que viene aquí honestamente vienen bastante las personas que conocen pero si lamentablemente me doblé el pie y yo sé y les puedo apostar que siempre lamentablemente hay gente que deja basura va que sigo si lastimosamente igual aunque ahorita en el radio allá allá están va viene gente a veces supongo aquí va ah si hombre aquí no van a pasar lo que es el día como cuando con el aire fresco pero miren algo muy bonito gente es que el agua se mide incluso de color azul va miren pues vamos llegando y entonces a la poza allá se ve que han hecho comida la poza carcagua miren qué chulada agua 100% cristalina ha bajado la cantidad del agua no o no porque dice pero siempre tiene el límite no puede subir más es que se mira quizás así porque quizás vinieron a estapear ah ya pero qué bonito se mira el color del agua miren gente paraísos que tenemos en el salvador que bonito que venimos a encontrarlos que no hay nadie bañándose porque aunque es como no es tierra sino que es como arena va pero a veces siempre que viene gente siempre se ve un poquito más más como turbia el agua pero miren ahora como hemos venido a encontrar esta hermosa poza gente de la poza de carcagua que le parece mi rey buenísima rey buenísimo lo es mirada chulo como todos ustedes que están viendo este vídeo miren la poza carcagua y como les digo gente lugares que ahora se pueden visitar gracias a que por un país más seguro y por eso ella ya está el nacimiento dale para allá vaya a dar el nacimiento vamos a tomar agua y gracias y lo vamos a decir gente no me canso de decirlo van a disculpar si algunos tal vez no les gusta que mucho ponemos en los vídeos ahí al tío naiz usamos la foto del tío naiz pero es que es 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 lo que es gente estos lugares antes no se podían visitar debido a la delincuencia ¿era peligroso aquí? va que no por aquel miedo va así que mi people hermosa si ustedes van a venir acá por favor siempre traigo una bolsa que le cuesta y esa es la basura pero miren qué belleza de posa miren miren voy a ir caminando aquí con musiquita no hombre gente que bonito una posa súper bonita vamos a ir a va aquí donde les digo miren tiene gente deja la basurita algunos la queman pero no gente porque si así como traen la comida por qué puercas no se la llevan pues que les cuesta hombre no sean tan sinvergüenza si cuando la traen traen las babosadas llenas y después van vacías solo una pinche bolsa agarran las babosadas las echan en la bolsa y se la llevan pero por qué tienen que venir mejor ni vengan a estos lugares y van a venir a dejar basura mejor que es en el chiquero de casa que quizás viven pero no vengan a dejar basura hombre puchica es lo que me enoja gracias a la gente que pues saben de que a mí me gusta promover mucho estos lugares y también cuidarlos de hecho ahorita ya voy a recoger esa basura pero bueno así es la cosa gente es así miren qué belleza del lugar y lo bonito que nos hemos venido entonces con todos los amigos creadores de contenido a seguir promoviendo estos lugares hermosos de nuestro país el salvador viva el salvador gente que es el lugar más bonito si me gusta comenten si usted quiere venir un día aquí yo lo traigo bueno gente nos encontramos aquí con un primo primero paul monroy pero veo que usted se fue a meter a ver a dónde me fui a zampar ahí cosas que pasan cuando uno anda descubriendo estos lugares cuando anda uno de patichucho entonces este es que sí es que como te dije hay una poza ahí abajo que me habían dicho a mí que la que está con beneficio presa se llena cuando es invierno pues ahorita estaba bajito una pregunta ya que usted me estaba comentando que usted vive por aquí antes está el beneficio de la china dicen estas cosas estas cosas las hacían así por esta construcción que tiene para drenar agua para ella sí pero para que usan esa agua cuando cuando le dan el el café lo cuando lo meten que le sacan la pulpa se dice la pulpa entonces meten unas unas como unas grandes bodegonas si vos ves aquí al salir aquí sólo salí ahí hay un tubo y ese tubo lleva una canaleta de agua que jalan de aquí que la lleva hasta el beneficio ese beneficio a la china no sé cómo se llama y hay el sauce y todo eso entonces son desvíos que hacían antes para la onda del café naval y para llevar agua al beneficio pues con la que la gente se bañaba y hacía todas las cosas de ahí va pues no había agua potable toda esta zona era monte pues en masa esa carretera del bypass que está ahí por la ahí por la iglesia de toby fíjate que hay nosotros con un amigo de cipotes encontramos unas como llama caritas como de maya de ver que medio escargaba escarbaba y en la calle estaban entonces supuestamente ahí no tenían que demoler va sino que era como zona arqueológica aquí en santana y otra también en la mera ciudad casa blanca no 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 es el chalchuapa en frente metro ahí hay una ahí hay una notificación independencia creo que se llama ahí hay una pirámide la cual prohibieron que hicieran casa ahí porque vestido maya pero está rodeado de casa y está como zona verde se dice pero no es el ministerio de aquel entonces de medio ambiente prohibió que construyeran casa o derribarán eso porque allí es el sitio maya incluso ahí ahí se ve pues caba la pirámide y los vestigios en medio de la colonia aquí está bien hay bastantes lugares está a panteo las posas zapoapa pero a panteo están ahorita remodelando aquí abajo hay una en san cayetano también que llama las cascadas también fíjese que yo honestamente bueno sabiendo eso se sabe que entonces se abandonó el beneficio se abandonó este lugar y obviamente por antes por la delincuencia no se podía visitar tanto pero ahora no sé yo siento que estos lugares se deben de ser un poco más protegidos y promovidos por las entidades como las alcaldías fíjate yo porque viene varias gente y dejan puño basura la semana pasada estuvo todo eso que hubo desquemando esto estaba inundado de basura nosotros venimos con unos amigos recortamos la basura y nos venimos a quemarla por una otra vez en la noche nos venimos a acampar aquí a ver sí pero pues si venimos con cohetes y todo no tampoco así está seguro del aspecto de pandillas pues pero la delincuencia común siempre hay que nosotros nos venimos con los que han sido militares y nos venimos y ahí ponemos las tiendas acampamos en la noche aquí cocinamos y todo pero pero como te digo pues cada quien trae su mortero y venimos como cinco incluso hasta una ya bueno pero pero bien tranquilo pero fíjate que ahorita me viene caminando desde catedral para enseñarle a la gente cómo llegar va a incluso me tarde como media hora y aquí lamentablemente la alcaldía pues o sea independientemente de quien la gobierne deberían de ponerle ponerle aunque sea una banquita de cemento lo que no sé si es privado y por eso no lo hacen meten a la cuestión más policía pero aunque sea privado pues aquí la gente viene a toda hora pues deberían de de por lo menos tener algo más mamás y el que la mara no sea cochina porque no te basura porque un verbo basura por todos lados así que estamos y en facebook entonces paul monroy paul monroy ahí en tiktok facebook y todo si quiere pelear ahí de política y peleamos si quiere hablar de turismo hablamos y divertirse la cosa de relajarse va a país ya están bañándose ahí miren qué bonito miren miren qué belleza ve gente por favor cuidemos estos lugares son lugares hermosos qué dicen pues vamos a bañar bañemos y hay unos peces y miren people ahorita decía mucho calor así que nos vamos a bañar pero antes quiero dar las gracias y también al amigo josé luís que es parte de las camisas que me regaló y de canadá de mayagra falls las cataratas del niágara y así que nos vamos a aventar miren allí andan disfrutando todos esos hombres hermosos vej jajaja dale tirate vos miren que bonito miren allí vamos a recoger esto solamente esto me está haciendo quien ha metido esas allí quien? el? achi yo creí que era basura pero no hombre creí que era basura pero encontré oro encontramos oro aquí vej jajaja los han puesto a helar yo creí que era una basura bueno ahorita nos vamos a meter, hey hacemos paro tenéndolo aprovechándote ahí ya que estás viva ahí con esta gorra que la viste esta el agua bañe? me gusta el agua bañe? me gusta el agua bañe? como ya? uuuh que dice? pues mi renaje va a bañar usted? pasale equipo bien o bien gracias clavado perfecto bañe? no? si aquí anda como pez en el agua bañe? como pez en el agua bañe? pez en el agua bañe? jajaja los callo los callo ahorita va a probar el S23 dice metalo bajo el agua para eso son yo ando al 22 para que no tengo valor gente es el único miren gente como se mira el agua aquí que belleza uuuh la la que chulada espero que les guste gente este contenido y si pueden vayan a todos los canales y reportajes con chuvlogs jajaja reportajes con chuvlogs ehhhhh solo trabeleando con borja uuuh allá rapido en blogs jajaja y por supuesto antes aquí el de su servilleta aquí estoy iniciando con luisito y aquí estoy en san ole disfrutemos pues la de doble la de doble ya nos vinimos a bañar vinimos a hacer mas amistades y así que pues lugares hermosos de nuestro país de salvador espero que les haya gustado un lugar gratis completamente pero por favor cuidemoslo gente ya nos vamos a empezar a despedir me voy a echar el último chapuzón respectivo y bueno gente llegamos hasta el final de este video miren ahí ya va rapidín blog con danny sebas y con el nuevo amigo ahí Paul monroy allá vienen ya los demás red riders y nosotros de aquí vamos a otro lugar gente gracias por haber visto el video espero que les haya gustado dejen su like compartan ay ay y espero que si quieren andar un día con nosotros solo digan rana y nos acompañan ay el mero pegato jajaja saludos por gente besos bye